En el suroeste, las fuertes lluvias de las últimas horas dejaron afectaciones en las zonas rural y urbana del municipio de Betulia. Las autoridades tratan de cuantificar los estragos causados. Un fuerte vendaval afectó por lo menos a cinco veredas de Betulia del casco urbano. Las primeras revisiones de las autoridades de emergencia indican que 42 viviendas quedaron afectadas por las lluvias y los fuertes vientos que se llevaron a su paso techos y enceres de hogares como el de Ángelas y Fuentes, quien sufrió daños en más de la mitad de su hogar. Se le fueron muchas tejas a la casa y fue pues como algo con granizo y fue impresionante pues lo que pasó y necesitamos un apoyo de la administración. Los destrozos no solo se evidencian en las casas, también en los cultivos de café que fueron dañados por el granizo que acompañó las lluvias, acabando con una prometedora cosecha que evidenciaban algunas fincas del sector. Nos reunimos en el Comité de Gestión del Riesgo Municipal, donde se declaró una urgencia manifiesta para poder contribuir y poder mitigar a varias de estas familias que resultaron afectadas por el vendaval. Solicitamos al gobierno departamental su colaboración y apoyo. La estructura de una escuela rural también sufrió las consecuencias de las lluvias. El Comité de Gestión del Riesgo continúa realizando las verificaciones, por lo que podría subir el número de afectados.